¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, el vídeo de hoy es un tag. Otro tag más, pero que son... A mí me encanta hacerlo, va súper bien, soy entretenido. Y además porque en el tiempo en hacerlo es súper rápido. Así que como estoy corta de tiempo y para no tener el canal tan abandonado, grabo un tag. Y bueno, este tag me nominó la hermosa Nela. Nela, muchas gracias por invitarme en este tag. Y bueno, voy a empezar, busqué las preguntas en Google. Así que son 22 preguntas y voy a empezar. ¿Color del arcoiris que te guste? El color del arcoiris que más me gusta es el amarillo. Pero hay personas que me dicen, tu color favorito es el amarillo. Pero no lo utilizas ni en ropa ni en maquillaje. No importa. No quiere decir que me guste menos porque no lo uso siempre. ¡Samuel! Silencio por favor. Bueno, no sé, el amarillo es como un color tan prendido, tan alegre, es como un color de la felicidad. Es un color súper llamativo, no sé, es como un color que me identifica mucho. Segunda pregunta. ¿Un aroma que me envuelve? ¿Un aroma que me envuelve? ¿Un aroma? ¿Será como un aroma que me guste? No sé. Bueno. ¿Aroba que me guste? No sé. ¿Qué? Bueno. En perfume, digamos, ¿eh? Solo cítrico. Pero así como en general, no sé. Pero, por ejemplo, hay gente que le gusta la olora comía. Como que les da hambre. A mí me da asco. Oh, qué asco la olora comía. Sentir, no sé. Me da asco. Ya. Tercera pregunta. ¿Un sabor que no te falte? Los dulces. ¿Soy una gorda lechona que se come todos los postres? Me encanta. No podría vivir sin dulces, sin chocolate. Es que el chocolate, para mí, es mi adicción. ¡Chocolate! Soy como el pescado de agua esponja que ves chocolate y hace... ¡Chocolate! Así se sabe. Cuarta pregunta. ¿Palomitas siempre para ver películas? No. Rara vez en el supermercado compro palomitas. Cabritas. Rara vez. Como en cabritas solamente las como en el cine. Pero sé que rara vez sigue así como comer y ver tele. La mayoría del tiempo sí. La mayoría del tiempo cuando como, estoy viendo tele. Es que siempre tengo tele prendida. Entonces, por eso... ¿Un libro para leer? Esa es una respuesta que no me siento muy orgullosa porque ustedes tienen que leer. Leer es muy importante. Te hace ver las cosas una... De un modo diferente. Hace que amplíes tu vocabulario. Hace que... Es muy importante leer. Pero en mi caso me encarga de leer. Así que... Paso a esa pregunta. Ustedes lean, por favor. No saben como yo. Sexta pregunta. ¿Cantar, bailar, escuchar? Las tres en una. Estar bailando mientras cantáis la canción, mientras la escucháis. No... Yo no podría vivir sin música, de verdad. De hecho, como que el sábado de One Fear a Sensation estaba en mi salsa. Estaba así como con la música. Yo sentía la música. Sienta el ritmo. Y... Estaba fascinada. En fin. Un concierto. He ido solamente a un concierto. Que fue el concierto de Britney Spears. Britney Spears. Bueno. Idola. O sea. No, idola. Aunque no cante. No baile. No haga nada. Pero no importa. Britney Spears. Era maestra. Era maestra. Eso. Ver la tele. Navegar por internet. Navegar por internet. Pero siempre con la tele prendida. No sé. Mi mamá me reta. A mi dice. ¿Por qué tenés la tele prendida? Siempre gastas luz. Estás en el computador. Estás en la tele. Pero no sé. Tengo que tener la tele prendida. Pero prefiero navegar en internet. Porque no sé. Si estás buscando información. Y con información más verídica. Tenés más páginas. Más variedad de cosas. Porque la tele. La tele te muestra. Que quieren que veas. Te lavar el cerebro. En fin. En la tele. No te puede saltar. Programas que veo en la tele. Son puras veras más fáciles. No sé. MTV. E-Entertainment Televisions. Este canal. Que es el 39 en BTR. ¿Cómo se llama? Traveling? Travel and... No sé. Travel and algo. Bueno. Páginas favoritas de internet. Así como blogs. Y cosas así. No veo mucho. Pero lo que tengo que tener siempre. En el buscador. No sé. En la cuestión de ahí. Los links que siempre tengo abiertos. Facebook. Gmail. Youtube. Y Ask. Siempre tengo esas cuestiones abiertas. Ah. Y Twitter. También. Con las páginas que siempre... Me meto. Ya. Otra pregunta. Deportista o sedentaria. En mi alma. Adentro de mí. Tengo lo deportista. Me encanta hacer deporte. Pero para qué le voy a mentir. Hace como dos meses... A ver la pregunta. Hace como dos meses que no hacía nada de deporte. Así nada. Así era una floja, floja, floja. Pero ya hace una semana retomé. Ya está. O sea. Deporte. Deporte no. Pero igual está haciendo como que sus abdominales. Pesa. Sus... Sentadillas locas. Bueno. Por lo menos está haciendo un poquito más ejercicio que antes. Pero en mi alma deportista. Me encanta el deporte. Otra pregunta. ¿Eres trotamundos? Me encantaría. Me encantaría viajar, recorrer el mundo y la cuestión y la cuestión. Pero lamentablemente toda la gente que me rodea floja y fome. No tengo como que ningún partner que me acompañe así como para poder viajar y todas las cuestiones. Así que... No. ¿Lugar al que volverías y no volverías? Muy similar a la pregunta anterior. Como no conozco mucho, no puedo decir un lugar que iría a un lugar que no iría. Porque no conozco nada del mundo. No conozco ahí afuera. En fin. ¿Eres valiente? ¿Eres valiente o miedosa? Valiente. Soy súper aperrada. Soy como súper... Odio la cuestión. Soy súper valiente. No soy... No soy... O sea, miedosa no soy en algunos sentidos. Pero... Me considero una persona valiente. ¡Samuel! Ya. Fobias. A las polillas. Es que es una fobia a las polillas. Y como que no me gustan los ascensores. Como que no. Tengo como un principio loco de claustrofobia. ¿Qué crees que transmites a la gente? Yo creo que transmito alegría. Optimismo. Felicidad. No sé. Es que soy como una persona súper alegre. Como que... Intento siempre pensar positivo. Siempre estar feliz. Aunque no les voy a mentir. No les voy a decir que siempre. Las 24 horas del día. Todos los días del año. Estoy feliz. No. Igual tengo mis momentos en que estoy como bajoneada. Como que... Como que tengo mis problemas. Todo el show. Pero intento ser una persona alegre y optimista. Porque si me voy a enojar. Voy a tener que hacer dos cosas. Enojarme y desenojarme. En la vida es muy corta y como para gastar el tiempo en tonteras. Por eso como que mi lema es Enjoy. Disfruta. Disfruta el momento. Disfruta tu vida. Sé feliz. Otra pregunta. ¿Eres una buena chica? ¿Por qué? Si. Me considero una buena persona. Una buena persona. Si. Porque no sé. Como que cuando la gente necesite mi ayuda. Yo la ayudo. Si necesitan algo de mi que les pueda dar. Lo voy a hacer. Soy una persona de confianza. Si me cuentan algo no les voy a estar contando después de todo el mundo. No hago sufrir la... No. Si. No. No hago sufrir a la gente. No. No. Soy buena persona. Eres una mala chica. ¿Por qué? Ya. Si igual de repente tengo mis días de mala persona. Que le hago bullying a la gente. Porque andan con cuestiones. Ustedes no hagan bullying. Pero yo. No puedo ser sincera. Igual. En mi vida he hecho bullying. ¿Sabes? No. Que ustedes le hagan bullying es malo. Pero. Yo también he hecho sufrir a la gente. He hecho sufrir a la gente. Pero. No. Porque me siento orgullosa. Pero. Lo he hecho. Y lo he hecho. Y lo he hecho. Y ya lo hice. En fin. Otra pregunta. No puedes dejar de hacer. ¿Qué no puedo dejar de hacer? Tocarme el pelo. Dios mío. Siempre tengo que estar tocando el pelo. Siempre tengo que estar tocando el pelo. No sé. Es como mi manía. Y no puedo dejar de hacer. ¿Qué no puedo dejar de hacer? No puedo dejar de escuchar música. No puedo dejar de escuchar música. No puedo de. No puedo de. ¿Qué no puedo dejar de hacer? No sé. No puedes dejar de utilizar el celular. El celular. El celular. Yo sin mi celular no soy nada. Soy una niña perdida. Sin mi celular. Celular. Sin esta cosa tecnológica yo no. No podría vivir tranquila. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Lo más importante en mi vida. A ver. Lo más importante. Bueno. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Ya. Sí. Lo más importante en mi vida y mi familia. ¿O no? ¿Sí? ¿Eh? Ya. Sí. O sea. Es que lo primero que se le vino a la mente fue eso. Lo más importante en mi vida y mi familia. Pero igual me gustaría vivir sola. Pero igual es importante. Ya. ¿Qué le pides a la vida? Le pido felicidad. Le pido tranquilidad. Le pido salud para mí y para mi familia. Le pido alegría por el mundo. Le pido. Eso le pido. Y esas fueron las preguntas. Espero les haya gustado. Espero hayan conocido un poquito más de mí. Espero no se hayan aburrido. Y nada. Pues nos vemos en un próximo video. Ah. Este taggeo a todo el mundo. Todo el mundo. Toda las personas que quieran hacer este tag. Que lo hagan. Hagan el tag. Es un retenido. Y bueno. Ese fue el video. Que estén muy bien. Un beso gigante. Chau.